Hay deportes muy arriesgados. Pero algunos llegan al grado en el que la muerte se vuelve una compañera. Como el alpinismo, hay quienes buscan llegar a lo más alto de una montaña, pero pocos lo logran. El es Benjamín Salazar. Sí, de frente aquí está alineado. Un mexicano que busca la proeza de subir la montaña más peligrosa del mundo, el K-2 en Pakistán. Para un alpinista, el K-2 es su máximo. Es un sueño. Aunque esto significa, además de un gran reto, un gran riesgo. ¿Por qué el K-2? Porque es la segunda montaña más alta, pero la más peligrosa. Benjamín estará expuesto a grandes peligros, incluso la propia muerte. Si hace demasiado calor, hay probabilidades de avalanche. La montaña es la suma de todas las cualidades de un alpinista. Aún así, pese a todas las adversidades, Benjamín Salazar está dispuesto a todo para llegar a la cumbre del K-2 y ser un mexicano más en lograrlo. Es algo que te atrae, algo que te llama, es un sueño. El K-2 el K-2 y el K-2 y el K-2. Gracias por ver el video.